Yo estuve trabajando por cinco años en la ONG de Hecho Paraguay, como director de construcciones. ¿Y cómo nacen estas ganas de recorrer todo el Paraguay? De vender el auto, por ejemplo, ¿verdad? Vender y sortear el auto, creo. No, vender el auto, no sortear. Porque aquí que había una rifa también. Para aclarar, para aclarar. Tiene que ver con un auto. Vamos a aclarar, vamos a aclarar para la audiencia. Entonces, Álvaro está aquí porque, como mencionábamos recientemente, él renuncia a su trabajo, va a sortear el auto. No, va a vender el auto. Es una rifa, es una rifa, Pati Kienzo. Entonces, al sortear el auto, va a generar un dinero importante para poder recorrer todo el país. ¿Cuánto dinero necesita Álvaro para recorrer el Paraguay de punta a punta? Bueno, antes de ir ahí, quizás contar un poco cómo esto surgió, ¿verdad? Claro, ¿por qué nace? ¿Dónde nace? Bueno, hace siete años que vengo trabajando en los asentamientos, ¿verdad? Como voluntario de techo. Y bueno, ahí fui conociendo miles de historias de familias que me llevaron a cambiar mi enfoque muchísimas veces. Sí. Entonces, con el tiempo fui escribiendo esta historia, ¿verdad? Y fui compartiendo. Entonces, desde ahí, desde las redes sociales con mis amigos se fue difundiendo hasta que llegó a un punto en que armamos unas cuantas campañas solidarias para ayudar a esos casos. De forma particular, ya no con la organización de techo. De forma particular, sí. Sí. Entonces, bueno, eso me cambió la vida, de una forma, esa experiencia. Y vi que desde las letras se puede generar y promover la acción y conciencia social. Qué lindo que alguien quiera escribir sobre el Paraguay, Álvaro. Y tu intención es recorrer los 17 departamentos. ¿Qué pretendés contar o qué pretendés encontrar en este recorrido? Upa, mira, yo con todo lo que vi estos últimos años tengo un enfoque muy social, ¿verdad? Quisiera ver un poco cómo es el acceso a la educación, a la salud, a la infraestructura, ¿verdad? Y más que nada poder expresar cómo es el vivir cotidiano de las familias que viven en el interior. De cada ciudad. Claro, o sea, es muy diferente la vida del citadino con la del interior, ¿no? El hombre de campo. La zona rural tiene otras exigencias a veces, son otros horarios. Pero es muy linda. Sería muy bueno plasmar todo eso en un libro para el conocimiento cultural, ¿no? Así mismo. Bueno, pero todo el dinero que vas a recaudar con el tema de la rifa, ¿pensás recorrer también justamente con todo ese dinero para ayudar a las diferentes ciudades o cuál es? ¿Qué es lo que pretendés con esto? Upa, ahí está bueno porque si por ahí excede el mundo de la rifa, si por ahí en el camino con la persona que me haya encontrado, por ahí si hay algún tipo de causa que se pueda emprender. ¿Y cuál sería entonces tu intención con esta rifa? De hecho que dar visibilidad, Maga, Carlitos, es ya un gran aporte para nuestra sociedad porque hay muchas comunidades que son olvidadas. Y como bien dijo Carlitos, cada ciudad tiene su condimento especial en Paraguay. Villarrica no es igual que Ciudad del Este, la gente de San Pedro no es igual que Asunción. Cada uno tiene su peculiaridad, parece. Sí, esa carencia y esas virtudes también que identifican a cada lugar, a cada zona tanto natural y a la fauna también del mismo lugar. Pero realmente es un emprendimiento muy interesante la que hoy vas a emprender, Álvaro, así que te deseamos nosotros todo el éxito del mundo. ¿Cómo va a ser el recorrido? ¿Y dónde arrancaste ese recorrido? Bueno, es todo a pie. ¿Ya tenés trazado? ¿A pie? ¿A pie? Siempre está a pie. ¡Guau! A pie, sí. O sea que vas a cruzar toda la ciudad a pie. O sea, convengamos, convengamos chicos, estás sorteando el auto, o sea el auto ya no tiene para hacer el viaje. Ni bici siquiera, nada, así a pie. Ya, pero con tanto dinero en el pancillo me preocupa que vayas a pie. ¿Cómo? Con tanto dinero que vas a recaudar me preocupa que vayas a pie, digo, ¿verdad? No, tranqui. Me imagino que alguien te va a ayudar, ¿cómo va a ser? Está todo pensado, ¿verdad? ¿Pero por qué a pie? Mira, cuando yo escribo, y esto es algo personal, ¿verdad? Cuando yo escribo y después camino, todas mis ideas se ordenan, ¿verdad? Entonces como se esclarece todo y fluye, entonces puedo arreglar ciertas cosas después. Entonces, y también para poder encontrar un contacto así íntimo con las personas, yo creo que tiene que ser a pie. Si es moto, en bici, no hace igual. ¿Y cuánto dinero necesitarías, Álvaro, más o menos, para que la gente sepa también y pueda ir colaborando con la venta de tu rifa y quién sabe por ahí se gana el auto también? Claro que sí. No, mira, hice un cálculo, ¿verdad? Sin parar de hospedaje porque llevo carpa, voy a dormir, todo eso en una mochila. Hice un cálculo de un gasto de 50 mil guaraníes por día, ¿verdad? Entre alimento y de vida, ¿verdad? Que eso es lo que iba a gastar. Pero Álvaro, vos por ejemplo en tu trayectoria te estás yendo, qué sé yo, por Concepción y te agarra la noche en un lugar y vas a ir a una casa a pedir hospedaje, un albergue. No, yo creo que, mira, vos sabés que la gente en el interior tiene una calidez humana. Son hospitalarios. Te van a recibir. Y estoy seguro que esto va a trascender fronteras inclusive, va a trascender todas las redes sociales y la gente le va a estar esperando, obviamente, a Álvaro con la calidez que le corresponde y también ofreciéndole todo. Pero lo más importante acá es, ¿en cuánto tiempo consideras que vas a recorrer todo este trayecto que tenés ya pensado? Y mira, haciendo rápido cosas que no quiero hacer porque sé que me iban contando como muchos casos a donde quiera querer quedarme. ¿Seguro? Un mínimo de nueve meses, ¿verdad? Eso es muy rápido. O sea, en nueve meses va a parir el libro, entonces. Ahí va a parir la experiencia. ¿Después vas a escribir o lo vas a hacer a la par también, Álvaro? Escribir, evidencias, todo. Voy a ir contando el a dos cortos. ¿Pensás escribir o pensás por ahí captar en algún video, fotos también, llevas una cámara? Es bueno también eso. Sí, también. O sea, mira, yo no estoy solo en esto. Tengo un equipo humano de amigos, que somos casi doce ya. O sea, que son entre varios que van a ir juntos. ¿O solo vos? Solo yo, pero aquí se queda todo un equipo para poder... Para hacer el back. Comunicar. El back de toda la información que vos vas a estar recaudando. Recaudando a nivel país, ¿no? Porque estamos hablando de imágenes, fotografías, videos. ¿A cuánto te la rifa? Texto. Ya veo en una parte del libro, así tratan la ciudad de llave, me crucé con bichos riveros, así se cruzan. En el libro se van contando eso. ¿A cuánto la rifa y dónde se compra, Álvaro, para que la gente te pueda ayudar también? Bueno, puedes entrar a la página de Facebook, que se llama Un viaje al Paraguay. Ahí está toda la información. El foto de la rifa es de 50.000 guaraníes. 50.000 guaraníes en la página de Facebook, entonces el nombre es... Viaje al Paraguay. Un viaje al Paraguay. Un viaje al Paraguay en Facebook. Ahí pueden ingresar, entender un poquito más acerca de todo esto, seguramente hay un material explicativo, ¿no? Estamos haciendo. Estamos haciendo. Y lindo el auto que se sortea encima. Bueno, y por ahí si la gente de las diferentes ciudades también se quiere emprender y, qué sé yo, te ofrece, verá una piecita, una cama para unos días en cada ciudad del país. Yo me comprometo, Álvaro, cuando vayas a San Ignacio, yo me comprometo a ofrecerte la estadía ahí. Caminemos juntos. Personalmente. No sé si voy a caminar contigo. ¿Cómo te encontramos? Para que te escriban directamente a vos, ¿cómo te encuentran en Facebook, Instagram? Solamente en el Facebook. Aún tengo Instagram, hay que agregar, pero ya es del nombre a un viaje. Álvaro Jiménez, así te buscamos entonces. Buenísimo. Felicidades, Álvaro. ¿Cuándo arrancás esto? O sea, ¿cuándo es el sorteo del auto y cuándo arranca tu viaje? El sorteo es el 11 de junio. 11 de junio. El 15 voy a Ciudad del Este en bus, probablemente, y el 19 arranco el viaje a caminar, si hay que salir todo bien. Desde Ciudad del Este. Desde Ciudad del Este. Qué buena onda. El mayor de los éxitos realmente es muy valorable lo que estás haciendo por el país. Comé mucho, comé mucho. Es muy valorable, chicos. Es muy valorable por el país lo que estás haciendo realmente. Así mismo. Para dejar un legajo también en cuanto a tus conocimientos y todo lo que vas a vivir en esta experiencia única. Muchísimas gracias, éxito. Y ahora hablemos. ¡Gracias! ¡Gracias!